Bienvenidos a otro podcast de RK Sport News. Gracias por el apoyo, gracias por suscribirte a nuestro canal, por darle me gusta, por comentar, por compartir. Si no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que te llegue todo el contenido que vamos a estar subiendo semana tras semana en nuestro canal de YouTube. Denzel, hoy tendremos un programa muy especial para nosotros y muy interesante, por cierto. Hoy tendremos al equipo Asura Aquatics, es un equipo que cabe destacar que es un centro de entrenamiento certificado por la FINA, perdón. Con nosotros están el coach Jan Lucas, los nadadores con nosotros están Andrés Martigena de República Dominicana, David Vincent de la República de Haití, Gabriela Raya de Chile, Selena Márquez, Sofía Melo, Selena Márquez de El Salvador, Sofía Melo de Colombia, Joaquín Vargas de Perú y Jan Oldsmith de Santa Lucía. Hola. Hola a todos. Hola. ¿Cómo están? ¿Están bien? Bien. Andamos tranquilos. Qué bueno, qué bueno. Miren, las primeras preguntas se las voy a hacer a Jan Lucas, porque antes de entrar en lo que vamos a hablar del time trial que hicieron el sábado, yo quisiera saber, antes de ese proceso de empezar la práctica, ¿qué pesó coach Jan Lucas cuando le dijeron hubo un close total en Estados Unidos con estos muchachos? Bueno, hola, Adamés. Primero, gracias por invitarnos. Es un honor estar acá contigo y con Denzel. Y felicidades por seguir motivando y desarrollando lo que es la natación latinoamericana a través de tu plataforma. Mira, en realidad, tal vez no todo el mundo sabe, pero hasta nosotros decidimos de cerrar, o sea, de hacer una pausa y de cuidar a nuestros nadadores y a nuestra familia hasta antes que toda la piscina fuera cerrada oficialmente. Nosotros decidimos algunos días antes porque ya, como tú sabes, yo soy originario de Italia y yo estaba como siguiendo el timeline de Italia. Yo me basé mucho en esto y vi que allá ya llegó el virus y cerraron todo, entonces dije, mira, hay que cuidarnos y cerrar. Y muchas personas no estuvieron de acuerdo y un par de días después todo cerró. Donde la cosa un poquito diferente, tal vez a otros países, las piscinas, los gimnasios, los negocios cerraron. Pero en realidad a nosotros en Estados Unidos nunca nos obligaron a quedarnos en la casa. O sea, los negocios cerraron, la playa cerraron, decimos, las actividades cerraron, pero nunca fue obligatorio quedarse encerrado en casa. Nosotros como equipo y sobre todo los muchachos que están a través de nuestro programa de la FINA, nos escucharon, tuvimos de la misma idea y nos quedamos encerrados en realidad. O sea, evitamos de salirlo, casi nos salimos, por lo menos al principio. Y nada, lo que fue, mira, te digo muy sinceramente, fue una sorpresa, pero ni tanta sorpresa, porque de nuevo ya lo estaba analizando en Europa lo que estaba pasando. Y lo vimos, tal vez primero yo, después estoy muy orgulloso que todos mis entrenadores y los muchachos, cada uno a su paso, lo vimos más como una oportunidad. Una oportunidad de, de nuevo, hacer una pausa, de entender lo que de verdad, trabajar día después del día, a entender lo que en realidad significa para nosotros la natación. Y cada uno de nosotros, a su tiempo, se dio cuenta que tal vez estábamos un poquito perdiendo lo que es el porqué de nuevo nadamos, el porqué estamos haciendo natación. Donde muchas veces uno lo hace, no lo ve, pero tal vez lo hacemos más, lo hacíamos, porque ya creo que todos lo están viendo de otra manera. Pero más a nivel egoísta, más egoístico, o sea, más pensando a uno. Y porque uno es el nadador mejor de su país, etc., entonces todos los derechos son para él. Y sin pensar que no es tanto justo, es al contrario. Yo le pasé este mensaje a los muchachos y estoy orgulloso de cómo ellos lo interpretaron. Ellos tienen que ser el punto de referencia para muchos jóvenes, no que ellos no sean jóvenes, pero ellos son una referencia y tienen que seguir haciendo una referencia. O sea, motivando a las nuevas generaciones, porque creo que tienen un rol, representan a sus países, son los que fueron seleccionados para ir a tentar clasificar, para representar un Juego Olímpico a sus países. Y no podían ser ellos los que se quejaban de la situación o no se motivaran, etc. Tomó un tiempito, cada uno de ellos creo que le tomó su tiempo, pero te puedo decir, fue y todavía es una gran experiencia, porque en realidad fue una... O sea, el mundo se paró y fue como un reset total. O sea, ya no había distinción entre países más potentes, menos potentes, nadadores con más oportunidades de otros. Y nosotros la tomamos como una buenísima oportunidad, empezamos a trabajar en tierra virtual, lo que llamamos on-land swimming, o sea, natación en tierra. No digo nos inventamos, pero o sea, nos reinventamos, seguimos trabajando con las mismas zonas de entrenamientos, pero no en el agua, porque no había agua, sino en la tierra. Traducción, si el lunes de la mañana nosotros en el agua normalmente hacíamos trabajo aeróbico, empezamos a hacer trabajo específico en tierra aeróbico el lunes de la mañana. El miércoles normalmente hacemos o VO2 o anaeróbico, transferimos esto en tierra. Y vi que funcionó mucho. Después, casi inmediatamente empezamos a hacer natación estática, o sea, natación con esta liguita en piscina de casas. Tenemos suerte que en la Florida el clima ayuda y muchas casas tienen piscinas. Y esto se está convirtiendo en algo que nosotros, de nuevo, el on-land swimming, la parte de tierra específica para natación, y la natación estática se está convirtiendo en algo regular. O sea, cada semana estamos siguiendo ahora, que tenemos la oportunidad de nadar de nuevo en piscina regular, pero estamos haciendo nuestras 10 sesiones de preparación física en tierra. Estamos haciendo 3 veces por semana en la tarde, natación estática en piscina de competencia. Es como yo escuché a Greg Troy, ¿no? El entrenador de Dressel, de Locti, etc. decir lo mismo que nosotros estamos diciendo. O sea, hay como que entender que ahora hay oportunidades diferentes y no hay que quejarse de que no se puede nadar dos horas, que no se puede, etc., etc., porque ahora estamos haciendo nosotros sesiones de una hora. Estamos nadando una hora en la mañana, preparación física una hora, una hora en la tarde de natación, una hora de preparación física en la tarde. ¿Ok? Donde es muy similar al monto de horas que estamos haciendo antes. Simplemente es diferente. El mismo Greg Troy dijo en un webinar que yo escuché que simplemente hay que entender que ahora cambiaron la cosa y hay que sacarlo mejor y aprovechar lo mejor del tiempo que uno tiene. Donde no es que las dos horas de antes no funcionen. Cuando se podrá de nuevo estaremos regresando a las dos horas clásicas. Pero si ahora se puede nadar una hora, aprovechar de esta hora lo máximo. Buscar la manera que esta hora sea la más efectiva posible. Y con el dry land, con otro tipo de cosas, estamos manteniendo las horas y el trabajo. Nosotros, y tal vez aquí te voy a sorprender, son seis meses que no tocamos una pesa. No estamos haciendo más gimnasio. Porque lo sustituimos con esta preparación física y sobre todo con estas ligas. Y el mismo Yesiel que está ahí escuchando, el otro día me mandó un mensaje y me dice ¡Wow! Yo no podía creerlo, pero me siento increíble haciendo este trabajo de liga. Y lo mismo fundista como está Joaquín ahí atrás, que al principio tal vez no le parecía, depende mucho de cómo tú trabajas la liga. De cuánta intensidad, hay diferentes colores de ligas. Es como cuando uno tiene paleta chiquita, paleta grande. O, ¿sabes? Se convirtió casi en un nuevo material de entrenamiento. Y si tú miras la foto que los muchachos publicaron en sus redes sociales, etc., están todos súper físicamente fit. Eso sí, te la doy. Eso te la doy. De verdad, lo pusiste fit a ellos. Y esto es lo que les estoy explicando. Los nadadores antes que sanadores son atletas que viven en el agua. Pero entonces, si nosotros, o sea, la pirámide la pusimos al revés. Antes era pura agua, 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 agua. Y preparación física era como un complemento. Ahora yo estoy viendo casi que la principal parte del entrenamiento tiene que ser la preparación física. Y el agua, obviamente, tiene que estar sobre los nadadores. Pero no es más, decimos, la prioridad se puede llamar prioridad. Donde primero tú tienes que preparar tu caballo. Y después el caballo, una vez que está bien listo, lo puede hacer competir. Entonces, esto fue de verdad una oportunidad. Y estamos adaptando, viendo, haciendo errores como es normal, ¿sabes? Si uno no hace errores, no aprende. Y estoy feliz de verlo todo creciendo, ¿sabes? Porque siempre estoy viendo el percurso de cada uno de ellos. Lo vi al principio, casi deprimidos. Y ahora están más motivados que antes. Están como con la gana de ver cuándo puedo regresar a competir verdaderamente. Porque decimos un time trial que fueron fantásticos. Tiempo increíble. Algunos de ellos hicieron su mejor marca. Davidson de Haití. O sea, nadó a 55 en el 100 mariposas que... Y había tirado 56 sin bloque. Exactamente. Tres semanas antes. Entonces, si la matemática no es una opinión, en seis semanas vamos a dar más rápido. Pero bueno. Esto es lo que es. Es la motivación, además. Lo que la pandemia nos dio es cambiar un poquito las prioridades. De nuevo, motivación número uno. Preparación física y después técnica y nada. Donde nuevo, no es que uno sustituya al otro. No, simplemente primero motivación. Que si tú no estás motivado, no logra nada. En todo, no solo en la natación. Si tú no estás motivado en estudiar, no consigues estudiar. Si tú no estás motivado en una relación, no consigues mantener a tu novio o tu novia. Si tú no estás motivado en tu trabajo, te pesa ir a trabajar. ¿Ok? Entonces, esto fue lo que... Nosotros tenemos chat de WhatsApp donde mandamos... Yo tento de mandar casi todos los días un mensajito de motivación. Que me motiva a mí de primero. Y lo quiero compartir con los demás. Porque creo que esta es otra cosa que vimos. Y los muchachos lo entendieron. O sea, quien quiere tenerse todo secreto, 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 se va a perder. Recuérdate. Aquí no hay receta. No hay receta. Los secretos no existen. Y quien no quiere compartir, se queda solo a la final del día. Porque todo lo que yo aprendí, son cosas que aprendí de mi ex entrenador. Cuando era un nadador, de entrenadores más expertos, etc. Yo le meto, como digo siempre, mi pimienta. Le meto mi sabor. ¿Me entiendes? Pero no hay nada de inventado. O sea, son cosas que uno aprendió gracias a lo que los otros compartieron conmigo. Y yo lo estoy compartiendo. Jan. Y durante la pandemia, yo se lo pregunté, creo que fue a Celina esto. A Yesiel, no creo que se lo había preguntado. Pero, ¿cómo fue el cambio de la comida con ellos? Porque sabemos que el nadador, tú le pones un barril de comida y se lo va a comer después de una práctica. Pero, ¿cómo fue? Los entrenadores más. Los entrenadores más. Sí, pero no tire el cuchillo a nosotros. Déjame tirar todo a ellos, por favor. Pero, ¿cómo fue esa comida con ellos? La realidad, mira, te digo la verdad. Nosotros nunca estuvimos, yo nunca estuve muy fanático o obsesionado de comida. En el sentido que tenemos un nutricionista específico. Yo confío mucho en ellos. Creo en los años. Hay una relación muy buena de confianza entre entrenadores. No solo yo, con todo mi staff. Con coach Gustavo, con coach Jose, coach Ricardo, Rafa, Franco, Ángela, Iván, Jorge. Porque esto creo que es nuestra fuerza. O sea, que nuestro cuerpo de entrenadores con los muchachos se convierte en una relación muy de confianza. Creo que esto es uno de los puntos claves. Donde si uno no confía en el otro, va a ser difícil. No solo yo tengo que confiar en ellos o ellos en mí. Tiene que ser recíproco. Y de verdad, siempre lo dejamos, decimos libre, con control, obviamente. Donde una vez se puede comer malito, pero no puede convertirse en una rutina, en un hábito. Cuando vamos a competencias, yo tento de mirar que no exageren. Pero nunca, de nuevo, siempre me sorprendieron por ser responsable. Y en la pandemia, te digo la verdad, ¿será que no salían a hacer mercado? ¿Será que tal vez quisieron guardar un poquito más de dinero, etcétera? Yo no lo vi nunca perderse en el exagerar en la comida. Creo que todos, de nuevo. Depende de cada uno de nosotros. Pero creo que si uno de verdad se enfocó en lo que es, en la pandemia hasta se pusieron todos de verdad más fit. O sea, finalmente parecen atletas. Mira, ¿y de dónde sale el movimiento Swimmer Don't Stop? ¿Dónde te viene esa idea? Porque ya habías empezado la clase virtual. Los muchachos tienen el logo atrás. Si él puede mostrarnos el logo. A ver, míralo ahí. Ahí lo tenemos. ¿De dónde sale esa idea? Porque tú habías empezado con la clase virtual, con los entrenamientos virtuales. Sin el logo todavía. Bueno, mira, esta es una pregunta interesante. Tal vez tú no te lo puedes imaginar. Es casi similar a Azurra. Porque la gente muchas veces me pregunta, ¿de dónde viene Azurra? Y Azurra, la persona que me estaba ayudando con la gráfica en el 2013, cuando abrimos Azurra, me dio tres opciones de nombre. Y entre uno era Azurra, donde mi último equipo en Italia se llamaba Azurra, con dos setes y dos R. Y Azurra, Azurra era un nombre muy común en Italia. Significa Azur claro. El equipo de fútbol, de soccer italiano se dice el equipo Azurro. Y ahí fue como destino. Swimmers Don't Stop, mira, te digo la verdad. Una muchacha que nos ayudaba en la red social o en lo que es gráfica, etc. Se salió ella. Ella me dijo, mira, ella no viene de la natación. Pero me dice, mira, ustedes necesitan un hashtag, necesitan un moto, no sé cómo se puede decir. Y me lo dijo ella, Swimmers Don't Stop. Y yo inmediatamente lo agarré, porque en realidad, mira, tú eres ex nadador, yo soy ex nadador, etc. Y nosotros todavía somos nadadores y nunca paramos. Porque ahora lo que son, son ellos. Lo que están en el campo de la natación, de carrera, etc. Pero nosotros como atletas somos bien famosos de ser bien determinados, de nunca rendirnos. No existen domingos, no existen, bueno, esto voy a fiestas, no tendrían que existir. Entonces, creo que se casa muy bien con lo que es un nadador. O sea, el nadador nunca para. El nadador casi siente, si no nada un poquito, le hace falta este olor de cloro, ¿sabes? Entonces, creo que, y creo, vi que todo el mundo se identificó mucho en esto. Y es casi como una, un moto de esperanza y también de motivación. De decir, mira, no paramos. Porque en realidad, no había agua, pero igual no paramos. Pero ahora hay agua un poquito diferente, con menos posibilidades de horario, con menos gente en el mismo carril. No hay competencia, porque en Estados Unidos oficialmente tuvo alguna competencia, pero donde somos nosotros, en nuestra piscina, no nos permitieron todavía hacer competencias oficiales. Pero nunca paramos. Y esto creo que es una característica de los nadadores. Por eso que somos, creo, uno de los atletas más exitosos también en la vida. Porque, imagínate, tú lo sabes mejor que yo. Trabajar años, cuatro años, porque al final del día lo que cuentas son los Juegos Olímpicos para muchos. Para bajar, no sé, una milésima, una décima, etc. Pero esta décima te hace sentir súper orgulloso de todo el trabajo que pusiste. Entonces, creo que esto va mucho con lo que los nadadores son. Ok. Y, ¿verdad? ¿Cuántas semanas o cuántas sí? ¿Cuántas semanas llevas entrenando y cada qué tiempo realizaste o piensas realizar los time trials? O si piensas hacer más time trials. Bueno, mira, en realidad, este grupito empezó a nadar, creo que ya, muchachos, serán ya, no sé, seis semanas, ocho semanas. Pero era como que iban una vez a la semana en una piscinita de 25 yardas, sin bloque, con banderita a dos metros de la pared, agua a 33 grados. Pero se hizo. O sea, y tú lo tenías que ver. Parecían niños con la primera vez que veían Disney World. O sea, súper contentos de entrar al agua. Y después empezamos como dos veces por semana. Y regularmente, todos los días, empezó la cuarta semana ahora, ¿verdad? Hicimos tres semanas y esta es como tres semanas y media. Pero, de nuevo, sesiones de una hora. Donde una hora en la mañana, una hora en la tarde. Ahora estamos haciendo los sábados, una hora y cuarenta y cinco en piscina larga. La única, estamos tocando piscina larga una vez por semana. Y una hora y cuarenta y cinco. Y nadaron tremendo. Porque ahí, no quiero hablar más uno de otro. Pero quien nadó los doscientos de sus estilos, todos hicieron dos segundos, entre un segundo y medio y dos segundos y medio de su mejor marca. Pero estamos hablando de gente que hizo final Panamericana. Estamos hablando de gente que tiene marca B de Juego Olímpico. Estamos hablando de gente que, o sea, no son niños. Porque muchas veces escucho, ah, no, pero ellos son expertos. Entonces es más fácil que ellos se motiven que nadar rápido. Al contrario, si ya tú tienes un nivel bien alto, es más difícil quedarse cerca de este nivel sin haber nadado. Y no, la idea de repetirlo cada mes, como te digo, tres semanas cada mes. Ahora creo que la próxima la vamos a hacer en yardas, porque muchos de ellos están buscando también oportunidades en universidades. Entonces ya hablé con entrenadores de college americano que están interesados en algunos de ellos y quieren ver lo que es yardas. Porque si están ya así de fuerte en larga, imagínate en yardas. Pero, y esto pueden confirmar los muchachos, y esto uno se lo podría esperar, lo que tenemos que regresar a trabajar un poquito más son las vueltas. Porque como todo este tiempo sin nadar o nadando estáticamente, no trabajamos en lo detalle técnico que la vuelta. Así que casi, como te digo, el nado regular ahora casi se convierte en más técnico que otra cosa. Porque la parte fisiológica, la parte física, la puede ya hacer en otra manera. ¿Me entiendes? Pero, no, creo que lo vamos a repetir y ojalá se pueda competir regular, o sea, que valga. O sea, esta gente está lista para nadar sus récords nacionales, para clasificar para Tokio y todo esto. Si lo hacemos en entrenamiento, vale, pero no vale. Entonces, estamos como el fuego, estamos listos. Esperando. Con el sabor. Ok, ok. Bueno, la primera pregunta para los atletas, será para Selena. ¿Qué pruebas has realizado en tu regreso a los entrenamientos y qué cambios has notado en tu técnica? Hola. Yo he nado 200 de espalda y 100 de espalda. Y bueno, el sábado pasado hice el 200 de espalda primero. Y yo creo que uno de los cambios más grandes que he notado desde que la cuarentena empezó y hasta el momento que hemos empezado a entrenar, ha sido mi mejora en la frecuencia de brazada, que era algo que desde que llegué a Surafuera Aquatics, intentaron muchísimo corregirme. Y ha sido algo que me ha costado un montón, pero creo que trabajo en cuerdas y el trabajo que hemos hecho también fuera del agua ha ayudado muchísimo para mejorar mi frecuencia de brazada en el 200 de espalda. Ok. Otra cosa más. El trabajo de tierra, ¿cómo decirlo? ¿En qué punto te favoreció en el 200 de espalda? Y tú entiendes que pudiste trabajar mejor la tierra para esos puntos que te faltan, que te han faltado, poderlo mejorar. Claro. Yo creo que una de las cosas que durante la cuarentena y el online swimming que hemos estado haciendo, creo que una de las cosas que he mejorado bastante es la fuerza abdominal, es algo que nunca he trabajado como enfocarme en eso específicamente. Y pues el abdomen y lo que es el underwater kick es algo que es muy muy importante y eso me ha ayudado bastante, creo. Y también la fuerza en los brazos, más que ser grande, los brazos están como definidos para la entrada bien al agua, etcétera, etcétera, etcétera. Wow, increíble. Voy con Gabriel Araya de Chile. Gabriel, mira, yo quisiera saber cuál fue el evento que realizaste en este Time Trial y cómo te sentiste al ver entrado al agua ya y hacer ese evento. Bueno, bueno, yo nací en el 200 Mariposa y el 200 Libre en este Time Trial. La verdad me sentí bastante bien, en especial en los primeros metros se sintió mucho más cómodo de lo que era antes, hacer más o menos el mismo pase. De todas maneras, probando como un Time Trial, probando nuevas estrategias de tal vez pasar un poco más tranquilo e intentar volver lo más fuerte posible. Pero, sí, o sea, se notó mucho la diferencia en que, como ahora tengo un poco más de fuerza y más masa muscular, los primeros metros se me hicieron mucho más fáciles que lo que era antes. Así que, la verdad, súper contento con cómo han salido. Nada, trabajar las vueltas, que es lo que yo creo que todo nos ha fallado y súper bien, la verdad. La siguiente pregunta es para Sofía. ¿Qué prueba realizaste en el Time Trial y qué tan nerviosa te sentías al realizar esa prueba? Bueno, pues yo nací en 200 de espalda y 200 combinado. Y, bueno, los nervios fue algo sumamente que, como hace mucho no nacíamos, no hacíamos una toma de tiempo. Fue como que, ¿qué íbamos a esperar de eso? Y la verdad es que salió súper bien, me sentí demasiado bien y siento que todo eso que estamos haciendo, como dice Gianluca, fue una oportunidad para hacer algo nuevo, algo mejor. Y, nada, me sentí súper bien y ya. André, mi hijo, tú fuiste uno de los nadadores junto con todo este grupo, que nadaste en el primer Time Trial sin bloque. Y yo quisiera saber cuál fue la diferencia que viste de tu primera vez tirando un Time Trial, aunque sea en yarda, a este que tiraste ahora. Bueno, la primera diferencia que sentí fue en la técnica, de verdad que sí. En el primer Time Trial me tiré a nadar y me sentí un poco perdido, la verdad. Porque tenía muy poco tiempo nadando y la fraqueza de la abrazada, el timing, la coordinación, todo estaba como, no servía. O sea, todo estaba un desorden. O sea, al principio sí, lo primero, 30 metros me sentí bien, estaba avanzando, pero ya empecé a cansarme y empecé a patinar y no avanzaba. Aunque el tiempo fue bueno, la verdad, me fue bien en la vuelta de entrar, pero en el segundo Time Trial se sintió bastante diferente. Estaba avanzando, cada abrazada me sentía más fuerte, la técnica estaba bien. La vuelta hubo un poco más de, hubo fallas, pero la verdad me sentí mucho mejor en cuanto a aeróbico, técnica y fuerza. O sea, me mejoró todo hasta el día. Y cuando tú llegaste... Siga, siga. Ok. Y cuando tú llegaste a la pared y escuchaste el tiempo, no tienes que decir el tiempo, ¿qué fue ese primer pensamiento que se te vino a la mente? Bueno, la verdad, cuando yo escuché el tiempo, quedé un poco aliviado, la verdad, de saber que sigo en forma y tal vez mejor de lo que yo estaba antes. Y ahí vino más la motivación, ahí vino la motivación donde puedo seguir entrenando y puedo seguir dando mucho mejor de mí en más tiempo, porque llevo muy poco tiempo entrenando. Y la verdad, me emocioné bastante y no puedo esperar a seguir entrenando y a poder tirarme otro tren traer y hacer lo mejor todavía. Ok, ok. Ahora voy con el más veterano del grupo, ¿verdad, Yaluca? Tú me corriges. ¿Qué es el más veterano y el más viejo de ese grupo? Yesiel Morales, mi querido hermano. Se dice experto, se dice, no es experto. Mira, Yesiel, tú eres uno de los muchachos que se prepara sumamente para cada prueba, pero yo quisiera saber, esta vez, después de un stop, ¿cómo te preparaste para este time trial? ¿Y qué evento nadaste? En el primer time trial yo solamente nadé en 200 espaldas. Y en este, nadé en 200 espaldas y en 100 espaldas. Pues, como dijo Gabriel y como dijo Canelo, los nervios de que nunca habías parado tanto tiempo y que no lo querías hacer mal, pues, están ahí. Pues yo lo que hice fue sacar todos esos pensamientos afuera y ni siquiera esperar nada. O sea, yo no pensé nunca en los pentrellas, o sea, hasta el día que llegué a nadar y iba a nadar 200 espaldas. Y cuando lo tenía ahí ya, que estaban dando las nenas antes de mí, ahí fue que dije, ok, vamos a nadar ahora. Porque yo sentí que no valía la pena estresarme porque iba a pasar simplemente en el momento de encargarme, de dar mi mejor esfuerzo y ya. Y entonces, estábamos en forma, se notó porque Joaquín empezó nadando el 400 libre y le fue brutal. Y entonces, como somos un equipo asionido, pues, todo fue como una avalancha después de eso. Joaquín le fue bien y al resto nos fue bien y nos siguió viendo bien, pues, animándonos unos a los otros. La preparación fue simplemente no estresarse, simplemente nadar. Me gusta esa, me gusta, me gusta. Bueno, ahora la pregunta va para David. ¿Cómo se siente ser uno de los nadadores más rápido de tu país? ¿Y cuál es tu secreto para seguir bajando tus tiempos? Bueno, o sea, sentirse en el mundo, ¿sabes? Realmente le doy gracias a todas las personas que me han ayudado a llegar aquí, o sea, a los Malin, a la familia Bastardo, que me han ayudado a llegar aquí. Le doy muchas gracias por todo. Y, o sea, cuando hice, que hice 56-7, o sea, no me lo podía creer porque últimamente, o sea, nadamos tres veces a la semana en piscina, en piscina normal de 25 metros. Y, o sea, en los otros días, nadamos en, o sea, en corta. O sea, no podía creerme en verdad que yo hice ese tiempo. Y, entonces, ya ahí empecé a motivarme más. Y, o sea, en el segundo día anterior, o sea, no pensé en ningún tiempo. Solamente yo quería ir a nada porque si pienso en un tiempo y no hago ese tiempo, o sea, como que me voy a estresar. O sea, no pensé en nada. Fui comúnmente en blanco hasta el momento de la plataforma que ahí me motive. O sea, me llegó toda la energía y ahí me tiré. Aún así te pude, hice 55-8 y todavía no pude creerlo, o sea, solamente tenía tres, o sea, hace tres semanas hice 56 y nadie me lo había visto en vez de estar en vez de 55 y, pues, en verdad, eso fue una locura. Sí, sí, sí. Aquí lo gozamos también. ¿Cómo te concentrabas antes de la pandemia para lograr los tiempos que tú querías hacer? Simplemente, todos los días íbamos a entrenar. Entonces, ahí mismo, siempre me enfocaba en, o sea, como visualizar siempre mi objetivo. O sea, es claro que toda la competencia lo han parado. O sea, todas las competencias, como te digo, los viajes y todo eso lo han parado. O sea, pero tus metas, o sea, todavía siguen en pie. O sea, tú todavía tienes tu meta y tú quieres lograrlo. O sea, siempre tenía mi meta ahí, preparado, o sea, siempre en mi mente. Cuando hacía el dragón siempre pensaba mi meta y cuando entrenaba también, o sea, siempre estaba pensando en mi objetivo y qué es lo que quería hacer. Mira, te felicito, Vincent, porque de verdad que, si no es por los muchachos, y lo digo abiertamente, no te conozco, y te conozco también gracias a la plataforma de Asura Aquatics, de verdad. O sea, sigue hacia adelante, me dijo, excelente trabajo que estás haciendo y sabes que cuentas con nosotros. Ahora yo voy con Vargas, de Perú. Joaquín, sabemos que tú eres un nadador de 400 libres, 200 libres. Y así, él dijo que cuando tú empezaste a, hiciste el primero que empezaste a hacer la prueba del Time Trial, te fue bien. Pero yo quisiera saber qué pasó por tu mente cuando ibas nadando. No cuando entraste, no, no. Ya cuando llevabas, si hiciste el 400, cuando llevabas 250. Ya, bueno, sí, en verdad yo empecé. Y en verdad, al inicio del primer 200, simplemente, si te estoy sincero, no me sentía tan bien. Pero a diferencia del primer Time Trial, cuando di la vuelta del 200, aún tenía energía. Entonces, ahí sentí la primera diferencia. Y ya sentía que ya tenía más aeróbico. Entonces, ya pude seguir, ¿no?, con el segundo 200. Porque, en verdad, en el primer Time Trial, en el segundo 200 me morí. En cambio, ahora sí ya pude regresar mucho más fuerte que en el primer Time Trial. Ok. Ok. Y nadaste el 200 también, ¿verdad? En el segundo 200. Ok. Y ahí, en el tercer, por lo menos en el tercer 50 o segundo 50, ¿sentiste que tenías bastante energía? ¿O sentías que podías seguir, podías, perdón, arrancar más? No, en el 200 fue otra cosa. Y desde el inicio me sentí completamente bien. Y yo creo que me fue bastante bien en el 200. Te maté súper fuerte y yo sentí que me fue bastante bien ahí. Ok. ¿Cómo se sintieron al terminar la prueba, salir del agua y escuchar sus tiempos? Bueno, yo después del 200 de espalda, hay un dolor que es súper característico cada vez que he salido de un 200, ya sea en una competencia aquí o en una competencia muy grande. Y es el dolor de piernas que se siente como cuando no puedes ni caminar. Entonces, el sábado, cuando sentí eso, que no me podía ni siquiera salir de la piscina, fue como la señal que me dijo, estuvo bien, lo hiciste bien. Y en ese momento ni siquiera había escuchado el tiempo. Tan solo con saber cómo sentí mi cuerpo en ese momento, sabía que las cosas habían ido súper bien. Y ya cuando escuché el tiempo, me sentí súper contenta, súper orgullosa del trabajo que hemos estado haciendo con mis compañeros. Y sabía que, bueno, desde el momento en el que, de hecho, desde el momento en que Joaquín terminó su prueba, sabía que iba a ser una excelente toma de tiempo para todos nosotros. Mira, Serena creo que nadó su segunda mejor marca de vida. Creo que nadó mejor solamente en final B de Panamericana. Nunca había nadado este tiempo. O sea, es su segundo mejor tiempo de vida. Es cierto, nunca. Delini, ¿por qué tú no dices eso, mija? Lo que pasa es que es curioso porque he hecho dos catorce, he hecho dos quince, he hecho dos dieciséis. Pero nunca, 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 nunca había tocado el diecisiete. Entonces, era como un número que había quedado ahí suelto y nunca lo había hecho. Pero no importa, es la segunda mejor marca que tú has registrado, mija. Eso es una noticia. Dilo, para ahí. Gracias. Felicidades. Bueno, cuando yo terminé mis pruebas, la verdad que me sentí súper bien porque mi cuerpo también, como lo dice Serena, lo sintió. O sea, sintió de que había hecho un buen trabajo. Y con los tiempos fue como algo que, o sea, todo lo que hicimos, que el dryland, que nadar en las cuerdas, empezar a nadar en la piscina larga, que en realidad estaba funcionando todo, todo súper bien. Y que nos sentíamos todos bien. Como dijo Serena, desde que inició Joaquín, fue como, uf, a todos nos va a ir súper bien. Y eso fue como una gran motivación, supongo que para todos, porque para mí lo fue. Y nada, súper feliz. Personalmente me sentí también bastante bien. Y fue bastante motivador porque con solo tres semanas de haber empezado a nadar todos los días, había bajado muchísimo el tiempo del primer time grab. Entonces eso fue bastante motivador. Y incluso también creo que eso me motivó más para mi siguiente prueba, que fue el 202 libre. Entonces por eso yo creo que estoy bastante contento con los resultados. Dame un segundo, Joaquín, no te vayas, no te vayas, no te vayas, Joaquín, no te vayas. Han dicho que cada uno nadó dos pruebas, pero yo quisiera saber cuánto fue el descanso de una prueba y otra. Más o menos para saber. Ya Lucas, si puedes darnos ese dato, ese datito. Ni media hora tal vez. Y el calentamiento, ¿cuánto fue? ¿20 minutos? Fueron como 20 minutos de descanso. Claro, porque teníamos una sesión de una hora. Entonces en una hora tuvimos que hacer el calentamiento y dos pruebas. Y no a 50, ¿sabes? Esta gente nada... Algunos siempre. ¿Sabes? En una hora se hizo calentamiento y dos pruebas. Y nadaron bien. Wow. De nuevo, no hay límite. Lo ponemos aquí el límite. No existe. Esto es, ¿sabes? Hay que confiar, ellos lo saben. Ahí lo aburro siempre. Confiar en el proceso. Confiar en lo que uno hace. No tener prisa, ¿sabes? Esto es... Si tú confías y... Y de nuevo, mira, los estilos son cuatro. Los pasos son siete. Dependiendo de los países, seis. No sé. Las cosas técnicas son tres. Vuelta, salida, tal vez cuatro con Underwater. Lo que hace la diferencia es creer en lo que tú haces. Donde no es azura. O sea, en donde tú vas. Tienes que creer en lo que tú haces. Si no crees, no va. Ok, gracias, gracias, gracias por eso. Gabriel Dino. Bueno, sí. Cuando lo terminé, como dijo Selena, uno sabe que lo hizo bien cuando llega y tiene la pierna cansada o los brazos, en mi caso, en empezar la espalda por como llenar off-life. Y la verdad me sentí súper bien con el tiempo porque sí hice 2-4 y haciendo la vuelta bastante mal. O sea, realmente me acabas feliz con la vuelta. Pero ya aún así salió un tiempo súper bueno, así que estaba súper feliz y motivado para intentar hacer lo mejor posible en el 200, que en el 200 libre después. Que por muy cansado, vi lo máximo y también salió súper bien para cómo está. Bueno, o sea, cuando llegué a la pared, llegué súper destrozado. Tomé y mi entrenador hizo un silencio, o sea, dio una pausa y de ahí me asusté porque pensé, wow, ¿será que me fue mal? O sea, ahí mismo me dijo el tiempo y salté la alegría porque no podía creer que hice ese tiempo, con solo 3 semanas de entrenamiento. Increíble, increíble. Mira, Andresito, ¿dónde está Andres? Radames, déjame corregir, Davidson. 3 semanas de entrenamiento en piscina regular. Porque tú entrenaste hasta más que antes. A nivel de nuevo, ¿sabes? De físico y todo esto. O sea, 3 semanas en piscina regular. O sea, no piensen que nosotros no entrenamos. La piscinita, ellos nadaron en una piscina de casa, con liga, pero nadaron, ¿me entiendes? Tocaron agua. O sea, la sensibilidad nunca le faltó. Esto es lo que quiero decir. Cuando mucha gente piensa, no, mira, lo que hace falta mi mamá. No, lo que hace falta nada más es sensibilidad cuando tú regresas. Y esto del deslizar. Que en la piscina estática, obviamente, tú no lo sientes. Y esto es lo que, sobre todo Joaquín, a Gabriel, quien nada a distancia más larga, lo sintió. Pero, o sea, 3 semanas de piscina regular fue absolutamente increíble. Pero desde el 15 de marzo, ¿qué día? No paramos, muchachos. El 15 de marzo, o sea, entrenaron hasta más duro que antes. Sí. Aquí mucha gente no... ¿Cuánta? 11 de marzo, exactamente. 11 de marzo. Y yo creía que ustedes habían parado después de nosotros. Ay, mi madre. Y mira cuando yo me vine dando cuenta. No, pero es cierto, Gianluca, lo que tú dices. Mucha gente aquí no ha creído en la piscina estática. Puedo decirlo abiertamente. Muchos nadadores me han escrito a mis teléfonos. Ah, que mira, me voy a retirar, me voy a renunciar. Y yo, no te quite, que ahora es que viene lo bueno. Busca la motivación. Búscale la vuelta. Mira a los nadadores que están en Estados Unidos entrenando. Están todavía en piscina estática. Entonces, es bien difícil, pero... Espero que con esto, estos muchachos que nos ven, o vayan a ver este video, perdón, se motiven a seguir entrenando. Que los resultados, si usted entrenó durante la pandemia correctamente y confió en el trabajo, va a dar resultados. André, dino... Claro. André, dino cómo te sentiste, mi hijo. Bueno. Antes, bastante bien. Durante, he estado bien, también, mejor se podría decir. Pero cuando terminé, yo sentí que se estaba acabando el mundo. Me morí, o sea, yo estaba cansadísimo. Claro, pues, decir con todo lo que yo tenía desde el principio. Pero valió la pena, valió la pena. De verdad que valió la pena. Después estaba yo pensando en cómo iba a ser el segundo nado. Pero lo hice también. Salió. Salió. El entrenamiento funcionó. Lo que hemos estado haciendo funciona. No hay que creer un chin, como dice el Lucas. Y salen las cosas. Probablemente hay que hacer lo que dice el entrenador y todo puede ser posible. Y el más experto, ¿dónde anda? Que no lo veo por ahí. ¿Dónde anda? Ah, el de Bayamón. El chico de Bayamón. ¿Dónde está la gorra de Bayamón que no la tiene hoy puesta? ¿Dónde está? Ah. Dino, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste? Nacho. No, no. En serio. Comparado con el último time trial. Al primero que hicimos. Fue día y noche. Porque el primero que hicimos. Yo. Yo estaba solamente reaccionando a lo que los demás estaban haciendo. Ahí fue Gabriel. No fue Joaquín el primero que empezó. Y hizo dos seis. Y yo en mi mente yo estaba pensando. Rayo, él no puede hacer dos seis. Y yo venir a hacer dos trece. Una vez. Entonces. Yo solamente estaba reaccionando. Y yo iba nadando. Y yo, por favor, llega. Llega, llega, llega. Y cuando me dijeron el tiempo. Yo. Ay, María. Pero. En este. En este. En este. Yo me sentía brutal. Sí. Pero. ¿Qué tiempo hiciste? No dijiste el tiempo. No. ¿Dijiste? En el primer time trial. Yo hice dos cuatro cincuenta años. Después de una semana. O sea. En este. Yo sentía. Cuando me tiré. Yo. Pero es que estoy. Voy rápido. O sea. Tú lo puedes sentir. Llevas demasiados años nadando. Y yo. Voy rápido. Cada vez que hago una vuelta. Yo decía. No. Por ahí frené. Eran las vueltas. Y entonces. Cuando. Cuando toqué. Y me dijeron que hice dos. Tres. Cero. Yo. O sea. Estaba súper contento. Pues porque. Lo único que yo quería. Era hacer. Un poquito mejor. Que la otra vez. Porque al final del día. Eso es lo que podemos controlar. Y entonces. No llevábamos tanto tiempo entrenando. Un chipitito mejor. Siempre es bueno. Así que. Yo estaba contento. Y sigo contento. Porque eso es lo que yo hice en enero. En el. Pro swing. Que fuimos. Así que. Yo. En lo personal. Siento que solamente necesito. Mejorar de nuevo. O pulir de nuevo. Los detalles. Y ya. Porque. Pues mentalmente. Que yo siempre he pensado. Que es la parte más importante. Yo me siento mejor que antes. Y. Y para mí. Eso es. Es lo más importante. Porque. Solamente un cambio mental. Te puede llevar. Súper lejos. Eso fue lo que me pasó a mí. Últimamente. Desde que me cambié para acá. Ok. Mira. Nos faltó una pregunta. Tapa. Oles. Dún. Smith. Perdón. De Santa Lucia. ¿Estás ahí? Mira. ¿Qué es? Dígame. Yo. Te quería mencionar. Lo que le preguntaste a Joaquín. No tuvimos 20 minutos. Pero mira. Por el amor de Dios. Que no tuvimos 20 minutos. Entre una prueba y la otra. Te digo. Mucho menos. Yo nada. Después de mí. Nadó 200 libros de Nicky. Que es la de Uruguay. Nadó 100 pechos. Canelo. Nadó 100 maripadas. Posahel. Nadaron los 200 libros. Nadaba Selina. O sea. Solamente un hit de todo esto. Y yo nadaba. Y yo lo sentí como si yo me salí del agua. Y me dieron vamos de nuevo 45 segundos de descanso. Yo te voy a hacer una pregunta. Espérate. Porque tú fuiste nadador de la LAI. Tú fuiste nadador de la LAI. Tú sabes ese dolor. ¿Lo sentiste como si fuera un evento de la LAI así corrido? ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? Lo sentí como si me sacaron del relevo de 100 espaldas para dar 800 libros. Así lo sentí. Así lo sentí. Pero por ti. Yo sé. Yo sé que estoy viendo también. Menos 12. 13 minutos. Pero fue lo mental. No sé. No estoy claro. Ahí viene Jehan. How was the mental in your trial? The mind of that. The mental work in the trial. It was good. The time is this one. I just came back from home. como una semana, así que tengo que poner mi mente al mejor de mi habilidad y poner mi mejor foot forward. Y lo que ha hecho, lo que ha hecho fue lo mejor que ha podido. Y así que tengo que ir por eso. El trial, ¿cuál es el evento del Swamp? 100 flores. ¿100 flores? 100, sí. Nicole, nosotros queremos saber más o menos qué pruebas realizaste dentro de este Time Trial y cómo te sentiste al finalizar la prueba y escuchar tu tiempo. Ok, en los Time Trials he nadado, bueno siempre he dicho que no es mi prueba principal, pero no estuvo mal para nadarlo en tanto tiempo. Y también la de 200 libres, 200 combinados. En verdad los tiempos no estuvieron mal, las sensaciones estuvieron buenas, en verdad no esperaba tener una sensación buena en el agua, pero en verdad lo que creo es que sin importar el resultado tenemos que seguir trabajando, entonces para seguir mejorando y tener mejores objetivos. Ok, ok. Y esa prueba que trabajaste de pecho, ¿cómo fue la sensación en el agua? Porque por lo menos Andrés me dijo que la técnica se sentía súper bien. O sea, me gustaría ver que vas a hablar de la técnica más o menos cómo la sentías. En verdad también la sentía súper bien, me sentía con fuerza, aunque en los últimos metros sentía que no avanzaba tanto, la técnica la sentía bien, la sentía como si no lo hubiera perdido, pero pecho no es mi prueba principal, entonces en verdad tampoco es que tenga mucho enfoque en eso. Ok. Ok. Este, muchachos, esta pregunta sigue siendo para todos. ¿Cómo ustedes manejaron, verdad? O cómo están manejando ahora mismo el entrenamiento físico con el distanciamiento social? ¿Lo siguen haciendo virtual o lo están haciendo en el espacio que tenía allá Lucas, allá en la piscina? Lo estamos haciendo siempre virtual y en el momento de ir a la piscina pues tenemos distanciamiento social, usamos nuestra mascarilla y nada, vamos a una persona sola por carril. Ok, ¿cuánto carril le tiene a la piscina más o menos para que nos digan? Ahí sí, no sé, Gianluca. 24, 24, pero ahora tenemos, sí, porque es una piscina de 50, pero ahora van a empezar los programas también de la universidad, de la high school, etc., así que se va a reducir un poquito el espacio que vamos a tener, pero vamos igual. Y quería comentarte, este del dryland virtual, en realidad no vamos a parar de hacerlo. Primero, no nos dan espacio de hacerlo allá en la piscina, recuerden, nosotros somos huéspedes, nosotros alquilamos espacios, pero esto va a ser hasta más efectivo. Te explico por qué, porque si tú lo haces, tal vez en grupo te distrae, tal vez en grupo tú tienes el que te influye y te dice, ah, pero por qué tú le estás dando tan duro cuando tal vez es de darlo no tan duro. Así que si tú eres individualmente atrás de una pantalla, decimos, en este caso, creo que hasta tú da lo máximo, porque, o sea, no tiene influencia de nadie. Entonces, esto creo que, sabes, de nuevo, la parte real, o sea, no puede ser todo virtual, entonces la parte de natación real es muy importante porque tienen que socializar y ellos tienen suerte que viven, sabes, en grupos juntos. Entonces, nunca, o sea, hacemos un paréntesis, ellos, a diferencia de muchas otras personas, ellos se quedaron en Estados Unidos y no fueron con sus familias. O sea, mucha gente dice, no, pero ellos lo tienen todo fácil. Eh, mira, son jóvenes y se quedaron solos con su familia adoptiva de Estados Unidos, decimos. Pero al mismo tiempo tuvieron compañeros de vida, o sea, no se quedaron solos. Pero al mismo tiempo queremos seguir con esto del Dragon virtual por una cuestión que se van a concentrar mucho más, porque no van a tener distracciones. Esto es lo que creo yo. Algunos ahí, especialmente los muchachos, Puerto Rico y República Dominicana, hicieron un torneo de básquet en la cancha donde estaban entrenando, pero después entendieron y se pusieron al día enfocados. Mira que se fueron, mira que no están ahí en la cámara ninguno, se salieron corriendo. Exacto. Pero no, no, muy efectivo y muy eficaz, en realidad, muy eficaz. Y no lo vamos a parar, como te dije. Vamos, el objetivo de nuevo, regresar a dar las dos horas, esto no te digo que no, pero la preparación física se va a quedar así. El gimnasio, por ahora, no tenemos planeado de regresar a hacer gym, porque se estaban, no, estábamos, de nuevo, esta es mi opinión, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero en realidad, hasta lo estudié en la universidad, presenté una tesis sobre esto, la correlación entre fuerza en el gimnasio específica y fuerza en el agua. Y hay ejercicios de gimnasio que todos conocemos que son bien relacionados, bien correlados. Pero en realidad, no quiero decir que estábamos ciegos, pero ya lo teníamos, porque todos los viernes nosotros hacíamos esto que llamamos power set, o sea, serie de potencia con la liga más larga, con pelota medicinal, con otro tipo de cosas. Pero normalmente lo hacían solamente los fortones, los velocistas, etcétera, etcétera. Cuando esta es, sí, potencia y fuerza específica en el agua. Pero ahora la necesidad de buscar la manera de seguir nadando nos dio la oportunidad de entender que se puede hacer de verdad fuerza y potencia específica en el agua, pero verdadera. Porque si tú haces este movimiento en el gimnasio, sí, es relacionado a la natación, pero no es natación. Pero si tú le consigues la manera de hacer fuerza y potencia, potencia tú sabes mejor que yo, tú eres entrenador. ¿Potencia qué? Velocidad por fuerza. Velocidad por fuerza. Pero mejor que yo. Y esto es lo que estaban buscando. Entonces, lo conseguimos. Simplemente no se puede hacer solo esto. O sea, se tiene que hacer un mix, como toda la cosa. El balance entre todos te va a dar el éxito. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Pero en este momento no tenemos planeado de regresar a hacer el gimnasio. No evitamos mucho más las lesiones. Como te dije, te dijeron ellas. Celina te comentó, mira, siente con mi brazo, no creció, pero está bien definido. Como te estaba diciendo, los caballos que corren rápido no son los caballos de desfile. Son diferentes. ¿Me entiendes? O sea, los de desfile tienen que ser todos bonitos, grandotes, no sé qué. Los que corren rápido, no. Los músculos de los caballos que corren son súper definidos. O sea, no hay... Se ven los músculos. Tú viste la foto, están todos... Sí, como cuando... No sé, tal vez tú no, pero cuando yo nadaba, creo que tú también. Habían los trajes este de Robocop, ¿no? Sí, el fútbol. Ahí sí que se necesitaba ser súper fuerte, porque el body te mantenía arriba. Ahora ya no hay, entonces hay que ser fuerte, pero liviano, no pesado. Esto es lo que es. Pero bueno, te dejo. No, no, no. Y me salgo un poquito de las preguntas, porque tú eres italiano. Y te voy a preguntar algo. ¿Viste el Cete Coli de este año? Claro. ¿Viste cómo todos los italianos tuvieron bien... O sea, no era el físico acostumbrado. Ajá. Y ahí hay... Perdieron un poquito, pero... Tuvieron alguna... Mejoré. Increíble. Sí. Pero creo que hay más aquí. Mira, aquí, número uno. Y segundo, a la final, de nuevo, esta vez hablamos más de cosas de entrenadores que de nadadores, pero es importante que ellos lo escuchen también, la famosa supercompensación. Supercompensación es lo que pasa, ¿no? Después de un estrés, hay una peoría de la performance, y después cuando tú supercompensas, o sea, recupera, descansa, empieza de un nivel superior de lo que empezaste antes del estrés. Pero tal vez, como estaban diciendo antes, nosotros entrenadores somos tan fanáticos que ni un día podemos parar, ahora esta pausa un poquito más larga no permitió de supercompensar verdaderamente, de descansar el motor, de nuevo. ¿Me entiendes? Entonces creo que ahí, porque en Italia cerraron, pero cerraron. En Italia sí que cerraron por seis semanas, no... O sea, yo hablando con amigos, el field trip, el viaje del fin de semana era ir a botar la basura en el basurero. ¿Me entiendes? Ahí sí que cerraron. Aquí en Puerto Rico pasó lo mismo, que era como que el momento de salir o para botar la basura o cuando uno sacaba a la mascota. Exactamente. Pero mira, como todo, mira, esta pandemia va a terminar. Yo miré un video de un motivador americano, etc., y él dice, mira, nosotros vivimos en la Florida, usted en Puerto Rico, y desafortunadamente tenemos los huracanes, ¿no? Entonces uno ya no tiene miedo de los huracanes, o sea, se prepara, pero sabe lo que pasa. Más o menos fuerte, pero sabe que pasa, después se reconstruye todo. La pandemia, si nosotros vivíamos mil años y no ochenta, en nuestra vida podríamos vivir seis, siete pandemias. Y ya no nos preocuparemos, porque sabemos que se acaba. Simplemente en este momento tenemos miedo. Tuvimos mucho miedo, creo. Y el miedo es el peor enemigo del ser humano, en todo, ¿me entiendes? No tenemos que tener miedo de la cosa. No tenemos que ponernos límites siempre en el respeto de la cosa. Y esto va mucho con la natación. O sea, tenemos miedo de los resultados. Tenemos miedo de lo que piensan los demás. Tenemos miedo que si no me va bien, pierdo la oportunidad. No hay que tener miedo. Hay que creer en uno, hay que seguir dándole. Y el miedo no limita. El miedo, de nuevo, recuérdate de lo que te digo, el enemigo número uno del ser humano. Y el miedo no nos permite hacer muchas cosas. Y cuando nosotros trabajamos en esto, todos los días tenemos que trabajar en esto, vamos a ser mucho más exitosos. Y te digo, miré, después lo dejo, miré, me gusta esta página, se llama Fearless Motivation. Ahí el otro día pusieron, tipo, a los 20 años, tú te preocupas muchísimo de lo que piensan los demás. A los 40 años, empiezas a entender que tal vez no es importante lo que dicen los demás. A los 60 años, te das cuenta que tú para los demás nunca tuviste importante. Entonces, esto es lo que quiero decir, ¿sabes? Nos preocupamos muchísimo de la opinión de los demás. Cuando ellos ya tienen 1.500 problemas personales, no van a pensar a ti. O siempre, no sé si lo dije a Selena o a alguien, cuando yo nadaba, yo me recuerdo, tú nada y ves a los entrenadores hablando entre ellos, y tú piensas, oh, están hablando de mí, están hablando de mí. Y te lo juro, los entrenadores están hablando de lo que comieron la noche antes, de lo que vieron en el periódico, de los partidos de fútbol, no sé qué. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que toda la atención, nosotros estamos centro de la atención, cuando en realidad no es así. Entonces, cuando entendemos esto, vamos a estar mucho más tranquilos, porque no es así. El mundo, nosotros no somos el centro del mundo. Simplemente tenemos que disfrutar lo que estamos haciendo y dar lo máximo, para nosotros, para nosotros. Cuando tú eres orgulloso de lo que hiciste, ya, adelante. Lo que piensan los demás, felicidad. O sea, hay que respetarlo, hay que escucharlo, pero no es lo que cuenta. Uno tiene que, por eso que estamos en la sociedad de las redes sociales, entonces, mire, yo se lo digo siempre a muchos de ellos, cuidado, no comparten lo que también tienen que compartir, no diga mucho de lo que ustedes hacen, porque van a crear, no envidia, porque equivocada la palabra envidia, sino tal vez energías que no necesitan atraerse a ustedes. Y gente que no va a entender el proceso. Exactamente. Exactamente. Entonces, esto es lo que, de nuevo, estoy muy orgulloso, porque en estos seis meses vi un cambio mental. El otro día Gustavo, Coach Gustavo, me dijo, mira, Joaquín, wow, en estos meses creo que fue la mejor medicina que le podía pasar, porque se vio un cambio. Joaquín acaba de recién llegar, o sea, dos meses estaba con nosotros y se le cerró todo. Pero al principio tuve una flexión mental, y ahora está, de que si le damos la oportunidad, vamos a ser marca, marca importante. No quiero decir... No, no, no la digas, no la digas, no la digas. Vamos todos, como todos ellos. Todos ellos van a ser marca sumamente importante. De eso estamos seguros. Exactamente. Y termino, como tal vez mandé el otro día en el WhatsApp, recuerden, esto lo estoy trabajando yo a casi 38, que como nadadores siempre nos preocupamos del resultado, pero nosotros no podemos tener control del resultado. Pero lo que podemos controlar es el proceso para llegar al resultado. Listo. Esto es algo que te lo digo como yo, como Gianluca, persona súper competitiva, persona que se programaba dos años antes, tenía mi agenda llena. Y ayer se ríe porque hicimos un torneo de NBA cuando fuimos a Campamento de Natura en México y me ganó y hasta hoy estoy aquí que quiero la revencha, etc. O sea, súper competitivo. Pero, como de nuevo, no... Pero se asustó, ¿eh? Porque él le ganaba fácil a todo el mundo y yo casi le llegué a ganar. Pero el juego de NBA, ¿fue en Play o fue...? En PlayStation, en PlayStation, en PlayStation. Coño, el de Jessiel, Jessiel. ¡PlayStation! ¡Volván contra Filadelfia! Jessiel, tú no sabes jugar balonceto en Play, yo te voy a ganar. Cuando tú vengas a Puerto Rico, te voy a ganar. ¿Cuándo se puede, cuándo se puede? Pero miren, entonces esto lo que es, enfóquense todo en el proceso, disfruten el proceso, que el resultado no lo puede controlar. Chicas, ¿qué tanto le afectó el cierre de la piscina? Sean honestas, sean honestas, sean honestas, porque ahora son todas bonitas y felices. Bueno, la verdad que el cierre de la piscina para mí fue muy duro porque... Yo soy una persona que sube muy rápido de peso, entonces como que al no tener algo fijo de bajar todo lo que comía, fue como que me cambió un poquito, pero o sea, fue al inicio de la cuarentena y... Pero ya eso es con todo lo que iniciamos a hacer, la verdad que funcionó todo y ya estamos súper bien. Sí, hasta en el momento fue como un súper bajón. Anímica fue un bajón muy grande, pues sentía como una falta en mi día a día, o sea, era como el sentir que estaba entrenando para algo que tenía ganas de hacer y de repente como que me lo cortaron, fue bueno, o sea, me sentía súper mal. Pero a las semanas fue como un bueno, o sea, es lo que vamos a seguir trabajando como se pueda y seguimos en el camino en el que estamos. Y para mí, yo creo que el cierre de la piscina fue algo súper duro, ya que teníamos, con todos nosotros ya teníamos planeados como las competencias que venían en el calendario y teníamos como todo súper calendarizado y estábamos súper emocionados por lo que se venía y justo como dice Nicola, anímicamente creo que fue un choque súper fuerte. A mí en específico creo que me pegó bastante, pero creo que a lo largo de la cuarentena hemos crecido todos y nos ha ayudado hasta cierto punto la cuarentena. ¿Quién, Cien? Mira, hablándote en serio, bro, yo estaba en el mejor punto de mi vida antes de que pasara la pandemia. Nosotros fuimos a Seychelles y hice tiempos que yo nacía en seis años y lo hice sintiéndome horrible porque acabábamos de llegar de México en la que estábamos nadando un montón de metros y físicamente me veía como nunca y de verdad que en la piscina me sentía demasiado bien. Entonces, pues ya venía el Puerto Rico Open y ya yo tenía los ojos puestos ahí y yo dije, pues eso es mi país, San Juan es extensión Bayamón, papi, ahí va a traer toda mi familia. Imagínate, yo estaba súper pompeado, me había comprado hasta unas tenis y todo que iba a usar. Ay, Dios mío. Cuando pararon, pues, pues cuando pararon, pues, yo en lo personal dije, ¿qué? Y entonces empezamos a hacer dryland y realmente yo no quería hacerlo. Yo, no, ¿cómo dryland? ¿Cómo así, no? Y entonces estaba un poco frustrado y me tardé, me tardé como 3, 4 semanas en aceptar que tenía que hacer dryland porque si no me iba a poner gordo y cuando empezáramos a nadar no iba a estar, o sea, iba a estar atrás. Y, o sea, me pegó fuerte, pero, o sea, ahí poquito a poquito fui empezando a mejorar unos cuantos aspectos y a poner unas cuantas fichas mentalmente en donde tenían que estar y ahora yo me siento mentalmente mejor, mejor que nunca. Y eso es parte de eso. Mira, antes de que el próximo venga, yo, que me caigo con un cotazo, que es Chávez. Yo hice, o sea, no hice, sino que aposté a ti en el Open de este año. En el Open de este año mucha gente, después te escribiré quiénes son, no quería, o no sentían que tú ibas a hacer la marca. Les dije, señores, yo veo un Yesiel diferente. Yo veo un Yesiel haciendo tiempo, como dijiste, de hace bastante tiempo que no lo lograba y lo veo con esa hambre nuevamente. Así que yo a ustedes pongo, por lo menos, le doy el beneficio de la duda, pero yo me voy con Yesiel a que hace la marca. Y si me dicen a mí para 2021... Gracias, Joel. Pero en verdad, en verdad que el apoyo se agradece. Lo que dijo Gianluca, cuando yo llegué aquí, él me estuvo empujando mucho el aspecto mental, y eso fue lo que pasó en los Panamericanos, fue más mental, que él me dijo que me dejara de preocupar de lo que la gente pensara, que me dejaba el bien, el mal. Y realmente antes me decían el Black Shark y todo eso, pero eso yo no lo escogí, eso lo escogió de mi hermana y todo eso. Pero yo cambié todo eso, una competencia aquí en Gainesville que Gianluca me dijo que dejara de pensar en mí como el patito negro feo y que yo pertenecía aquí, yo entrenaba más duro o igual de duro que todos los que estaban ahí, que yo que me viera a mí mismo como un águila blanca o roja, lo que sea, y me gustó y me tocó y realmente ahí fue que aprendí a cerrar todo lo que las demás personas pensaran y igual si en Puerto Rico, pues ese es mi país, ahí nací yo y me crié y los chavos no los iban a perder y no los van a perder si los apuestas de nuevo, pues porque... Ey, están ahí, están ahí, estate tranquilo que están ahí y yo, oye, yo sé que voy a ganar esos chavos. Sí, lo vamos a tener y lo vamos a tener todos nosotros como grupo porque pues en la unión está la fuerza. Eso es verdad, eso es verdad. Gabrielo, Joaquín. Bueno, yo creo que como a todos realmente afectó bastante porque como dijo, decía, en México estábamos en la mejor forma posible, yo estaba haciendo marcas que yo fui a Selection hace el año anterior y estaba haciendo mucho mejores marcas en todas las pruebas básicamente, en pruebas que tal vez no nadaba tanto, como 400 líderes estaba nadando súper bien, entonces, sí, como a todos me afectó porque también teníamos todo planeado, yo ya tenía todo el apoyo que me iban a dar, básicamente yo simplemente estaba entrenando al 100 y claro, se cerró todo, fue algo súper duro, pero rápido pensé, bueno, esto es simplemente, desde el inicio pensé, la ventana es lo que se va a cancelar y va a ser simplemente más tiempo para intentar hacer la marca que al final es lo que estaba buscando todo y nada, verlo como una oportunidad siempre lo vi así y darle con todo, nunca no, en ningún momento no me costó tanto empezar a aceptar que tenía que hacer el drama, pero duro, o sea, al final dentro de todo arruina, o sea, no arruina, pero cambia todos los planes que tú tenías, simplemente hay que cambiarlo y ya. Ok, increíble, Gianluca, antes que entrejo aquí, Gianluca, estos muchachos veo que que al principio de la pandemia estaban como que reacios a hacer el dryland y de momento hacen el switch, un ejemplo, Jessiel, porque voy a estar gordito, pero creen en tu trabajo, vuelvo, tú siempre entrevisté a Selena aparte y creen en tu trabajo, otros nadadores que han estado contigo y han trabajado contigo fuera de cámara me lo han dicho, oye Gianluca, yo creo, es lo que él me dice, él me dice a mí, vamos para la Olimpiada, un ejemplo, Johnny Pérez, tú le dijiste vamos a la Olimpiada en un proceso dificilísimo en su carrera como nadador, ¿a qué se debe eso? Bueno, primero, creen en nuestro trabajo, creo que esto, como siempre yo digo, es una de nuestras claves, que tal vez secreto es la palabra equivocada, pero es nuestro trabajo, donde recuerda, Azura no es Gianluca, Azura es una estructura, es un sistema, llámalo así, yo tal vez, no sé, yo siempre lo digo, no todos creen esto, pero de verdad, Gianluca viaja más que estar presente en la piscina, y los resultados siempre están, ¿por qué? porque se creó este sistema de confianza entre todos, o sea, yo de, como líder decimos, principal, yo me enfoco a crear más líderes, no quiero ser yo el protagonista, no me interesa, los protagonistas son los muchachos, pero me gusta hacer crecer a otros entrenadores que se convierten en nuevos líderes, y como te dije, esto creo que es una clave del éxito, porque si Gianluca está o no está, los muchachos entendieron la famosa frase que siempre nos dijeron, que tú no nada por tu entrenador, que tú no nada por tu mamá, que tú no nada por tu papá, que tú nada por ti mismo, nosotros estamos ahí para ayudarte, porque sin entrenador no existe nadador, así como sin nadador no existe entrenador, pero es esto, y tener la paciencia, y tal vez ellos se rían, porque yo no soy una persona paciente, pero creo que mejoré mucho en los últimos meses, la paciencia es de esperarlos, porque cada uno de ellos, te puede ser todos los nombres, ninguno de ellos al principio estaba motivado, y nosotros entrenadores muy decepcionados, porque veíamos, esta gente que tienen que ser nuestros líderes, nuestros ejemplos son los que menos están dándole gente, pero nosotros como entrenadores, los esperamos, le dimos, le hablamos, le regañamos, le dimos motivación, le mandamos a la playa, de todo, le hicimos videos, ustedes todos empezaron a hacer la entrevista, y se empezaron a dar cuenta que tal vez es verdad, nos estamos enfocando en algo que no tiene sentido, entonces sí, pero lo que es esto, creo que una de mis, no me gusta mucho hablar de mí, pero creo que una de mis características entre la poca buena que tengo es esta, de saber motivar las personas, y en inglés se dice hacer un trabajo de tailoring, o sea, en italiano es sarto, no sé cómo se dice en español, sartrería, sartrería, donde la natación uno tiene que saber, o sea, yo tengo que hablar con Selena de una manera, con Gabriel de otra manera, con Yesiel en otra, con Sofía en otra, etcétera, etcétera, no podemos tratar los nadadores todos iguales, porque son personas diferentes, entonces esta capacidad de hacer tailoring y de sacar lo mejor y motivar a las personas, creo que es una de mis características, es lo que me gusta, lo que me gusta es esto, más que Ready Go, más que escribir el programa, me gusta el motivar, el nunca rendirme, que si el Joaquín no quiere estar enfocado, yo no voy a rendirme hasta que consigo sacar lo máximo de Joaquín a nivel mental, porque sé que se lo saco a nivel mental, ya, todo, la mayoría ha hecho, entonces esto es lo que es, la confianza, como te dije, pero tú te la ganas la confianza, y esto es lo que yo estoy explicando a mis entrenadores, tal vez más jóvenes, etcétera, que están haciendo un trabajo fantástico, es esto, la confianza te la gana tú, nadie te la da, o sea, nadie nace como entrenador o el respeto, tú te lo tienes que ganar, y tenemos suerte de hacer un deporte que en realidad los resultados hablan, entonces tú le puede gustar o no gustar a alguien, pero no es que hay un clavado que tiene que darle a un juez un voto, o fútbol que si, no sé, hablaste mal con el coach no te hace jugar, aquí, aquí, o si no te sientes bien te hace gol tu compañero, aquí, es resultados, es tiempo, es marcas, entonces, tal vez lo que estamos haciendo, 99% de la gente lo que estamos haciendo no le parece correcto, hasta que los muchachos no den rápido, está bien, no me interesa, a la final del día, cuando tú vas a ver el resultado, mira, clasifiqué por el Juego Olímpico, no dice, hice liga, hice saltos, hice 10 de 400, dice, clasifiqué por el Juego Olímpico, punto, y esto es lo que nosotros vamos a lograr, con confianza y con seguridad de nuestros medios y nada, calladitos, sin mucho ruido, no nos gusta hablar mucho, sino dejar que los resultados hablen y lo que dijo y es ya la hora, es el grupo, esto es lo bonito de esto, esto de Estados Unidos es el número uno en el mundo, donde la natación se convierte en deporte de equipo, donde cada uno se muere por el otro, como el resultado de uno es el resultado de todos, no porque él va más rápido, entonces le da más atención a ellos, ya, si tú todavía vives en esto, te quedas atrás, no, no, no existe. Eso es cierto, me gusta esa mentalidad, esa mentalidad, ya Luca, tú y yo tenemos que tener una conversación fuera de cámara, para que me siga enseñando un poquito más. Pues Joaquín, dinos tú ahora cómo es el proceso de la cierre de piscina, mi hijo. Bueno, pues, como igual que a todos, al inicio fue muy chocante, ya que yo también me encontraba en mi mejor momento, justo había llegado de México, por primera vez en mi vida tenía cerca de cuatro cuadraditos, había mejorado todas mis marcas, y ni siquiera estaba en taper, y íbamos a hacer taper para el sudamericano de Argentina, y pues, lo cerraron justo dos semanas antes, y pues, fue muy chocante, y pues, en verdad, al inicio fue bastante difícil empezar a hacer dryland, porque a mí, en verdad, no me gusta el trabajo de tierra, pero sé que, sé que era la mejor manera para mantenernos en forma, entonces, desde el inicio siempre a los estudiantes no me acuerdo. bueno, la verdad, al principio, en verdad, como que todavía no lo había asimilado correctamente, me recuerdo la primera semana que me entrenamos, fue como, no hace tanto tiempo, no voy a durar tanto tiempo sin entrenar, así que, no pasa nada, pero ya, después de ahí, la cosa se extendió y se puso seria, de verdad, y la verdad, puedo decir que me afectó bastante, porque este año yo tenía muchísimos objetivos específicos que quería cumplir para este año, y cuando ya pasaron de dos meses, dos meses y medio en el entrenamiento, ya yo vi que, como que eso, con el objetivo, ya no iba a poder seguirlo, lamentablemente, pero, al final de cuentas, tuve que hacer mucho trabajo mental en eso, bastante, la verdad, y fue muy difícil, la verdad, muy difícil, y poner otro objetivo en mente y trabajar para lo que tengo, lo que me queda del año, y seguir teniendo fe y confiando en el entrenamiento, y que, podemos, o sea, podemos llegar a seguir ese evento. Ok, ok, pues chicos, muchísimas gracias por estar aquí, por sacarle su tiempo, éxito en la práctica, dejen sus redes sociales rapidito, para que lo sigan, como dice Janluca, tengan mucho cuidado con lo que ustedes publican, y con todo lo que les llega, saben que lo que necesiten de la plataforma, pueden escribirnos, Janluca, tú y yo siempre nos mantenemos en comunicación, así que, nada, gracias, gracias de verdad. Gracias a ustedes, gracias, gracias a ti. el tiempo que nos diste, y pues, me pueden seguir, ya saben, mi usuario en Instagram, Selena Marquez, 16. Muchas gracias por todo, y soviame a los 154. Gracias, y Frank, por lo recado. bueno, gracias a ustedes, más bien, por la invitación, bueno, en Instagram, estoy como Joaquín, 1902. Bueno, muchas gracias por todo, y el tiempo que te nos has dado, en Instagram, soy Davidson, aquí abajo, Vincent. En Instagram, yo soy Ayam Yesiel, y si tú quieres enterarte, los mejores de gente en tu mundo, me sigue a mí, y Morales, y te voy a poner al tanto de todo. No, mentira, el mejor deporte de fútbol. Sí, qué pena. Bueno, muchas gracias, la verdad, por la oportunidad, el next, a veces como Gabo, y en más para allá. Bueno, muchas gracias por todo, la verdad, siempre, me ha gustado, todas las entrevistas, son muy divertidas, la verdad que sí, y como ya les dije, me encanta su trabajo, y todo eso, y ya empezaba a comer tenis, pero bueno, no es difícil, Martí, no. Bueno, nos vemos señores, se me cuidan, Gianluca, gracias por tu tiempo, y de verdad, tú y yo tenemos que hablar, porque me gustaría hacerte una atación sin censura, ¿tú cómo natas sin censura? Pero es que, eso hay que hacerlo de frente, porque es que hay muchas cosas que quisiera preguntarte de frente, y sin preguntas, así, así. Cuando, cuando nos organizamos, lo vamos a hacer. Y aquí nosotros, Azura Floyd Aquatics, y con Gianluca, pero Azura Floyd Aquatics es más importante. Sí, exactamente. Así que se me cuidan, un abrazo, nos vemos. Chao, 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 gracias. Nada, señores, muchísimas gracias a Azura Aquatics, que estuvo con nosotros hoy, los chicos, nos hablaron sobre un tan trial, exentísimo, que nos dieron el sábado pasado, así que siempre vamos a estar con ellos, tratando de seguir cómo van evolucionando con los tan trials, te recomendamos que te suscribas a nuestro canal, active la campanita de notificaciones, para que te llegue todo el contenido, que vamos a estar subiendo semana tras semana, en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Radames Kalaf, CEO de RK Sport, con nosotros estuvo uno de nuestros panelistas, Denzel González, así que nada, gracias por seguirnos, y muchas bendiciones para todos.